Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con Persona 4 Golden y es por la noche. Nanako quería quedar, pero no quería subir, pero quería quedar. Pero a la vez podemos hacer comida pa' mañana. Aunque no sé si hará muchísima falta porque mis compañeros están casi tos pa' querer subir. Que por algún motivo hemos subido nomás Kadojima el último día, pero no pasa nada. Y podemos acariciar gatetes y supongo que puedo darle de comer bichos a la loca del pez, así que eso. Tenemos el guardián. Hay que entregarlo. Y hay exámenes dentro de na y menos. Y voy a guardar pa' asegurarme que las cosas se guardan luego bien. Vale, fantástico. Todo va estupendo. Y estamos hasta grabando, no como el otro día al principio. Bien. Le voy a dar el bicho primero porque me pilla de paso. Estúpidas cápsulas. Y ya está. No sé. Lo mismo de siempre. Lo único que ya tenemos para poder hacer... Ah, sí. Teníamos que dar Heikestack Beatles. Muy bien por él. No sé qué estaba diciendo. No sería importante seguramente. A ver si hay alguien pa' subir enlaces sociales también. Chie, tú estás al máximo. Yo su que no me acuerdo si lo comprobamos o no. Si va a subir o no va a subir. Pero está a punto de su nivel 10. Y voy a pillar bichos como es costumbre. Porque el juego este te enseña que las costumbres son buenas. Y hay que todas las semanas comprar todos los refrescos. Todos los días cazar bichos. Todos los que no haya ningún evento especial. Y súper tarde. Y esas cosas. Y refrescos. Sobre todo los refrescos. Lo demás no importa. Genji y Beetle ya no me importa. Ya no me importa que atrapo, honestamente. Tengo bichos de sobra. Pero lo Genji y Beetle... Imagino que eventualmente me lo pedirá... La loca esta de la Kijiko. Y no hay naide. Está chie, pero vamos. El caso es que está ya súper subida. Podemos acariciar gatos. Podemos leer para subir nuestro entendimiento. ¿Y qué otra estadística faltaba? Por Dios, algún día me lo aprenderé. Que tengo y que no tengo. Porque faltan dos estadísticas. Diligencia. Sí, soy... Soy un poco descarriado. No hago las cosas. ¿Es miércoles? Miércoles, jueves, viernes. Creo que podemos ir a ver a la del hospital también. Salvo que fuera jueves, viernes y sábado. No me acuerdo. Pero antes, días seguidos. Que esta vez sí que me acuerdo. Más o menos. Supongamos que podemos ir al hospital. Hospital, nanaco o leer. Para subir diligencia... Hay trabajos. Trabajar te sube diligencia. Estar en el jardín te sube diligencia. Ir al deporte te sube diligencia. Así que si tenemos pensado eventualmente hacer el enlace social del deporte. Acabará subiendo lo más probable. Así que creo que no hace falta súper preocuparse mucho por la diligencia. Ir al deporte nos la subirá eventualmente. Hospital, nanaco o trabajar, leer. También podemos hacer sobres, supongo, o alguna cosa de esas que no hacemos nunca. La enfermera sube, no lo sé. Pero la enfermera va a estar mañana. Ha hecho la gente de nanaco bastante y aparte me canso de moverme. Nanaco parece que no está haciendo nada. No está lista para avanzar, pero supongo que tardará dos o tres veces. Y esto va a ser genérico y genérico es bueno. Y mañana entregamos el guardián. Maytasea. Los viernes seguro que está la enfermera, porque recuerdo algún viernes haber ido. Así que eso es bueno. Siempre que no haya ninguna otra anime pollez. ¡Uh! Escuchar rumores. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué no? Ah, los exámenes empiezan mañana. Uy, es verdad. Tal vez esta noche sea la última oportunidad que tenga día la enfermera. Bueno, durante una semana que me voy a comer. ¡Ay, Dios! Me van a fastidiar nanaca. O sea, tanaca. Pero bueno, el domingo pararemos. No habrá exámenes el domingo, ¿verdad? Pero estoy tan cansado. No puedo creer que seas tan hardcore. Que vayas tan a tope con estudiar para los exámenes senpai. ¿Estás seguro que vamos a necesitar a saber de todas estas cosas en el futuro? Bueno, probablemente no. Bueno, ya he dicho, estoy tan vago. Por cierto, no iría diciendo la palabra vago por ahí. Especialmente a esta hora de la mañana. Lo que sea. Después de los exámenes tenemos el festival cultural. Hay muchos... Hay más estudiantes de primer año este año. Así que el festival podría ser más divertido que el año pasado. Festival escolar. Por si no lo sabéis, hay una cosa en las personas, no sé si es intencionado o no. Pero ¿recordáis en el Persona 3? Que hubo un tornado nada más que para que no hubiera festival escolar. Literalmente no tiene ningún otro significado. No valió para nada salvo para saltarnos una semana durmiendo. Y no hacer el festival escolar. El caso es que jugué a Persona 1 y a Persona 2. Recientemente, hace medio año a lo mejor ya. Con la tontería, el tiempo pasa. Porque digo, voy a jugarlos ya de una vez antes de Persona 5. Porque parece que va a haber similitudes entre esos juegos y tal. No voy a comentar mucho. Pero el caso es que con la tontería. Ni en el Persona 1, ni en el Persona 2 hay festival escolar. El Persona 1 empieza el juego justo antes del festival escolar. Y se le aparda y no hay festival escolar. Y el Persona 2, prácticamente lo mismo. Es una cosa que me di cuenta que me ha dado atención. Digo, mira, el festival escolar está prohibido por algún motivo. Que será que no hay una cosa más típica de los estes en Japón que festivales escolares de los institutos. Es más estudiante de primer año, o sea que eso es bueno. Así que, festival escolar. Es como... No es esa casualidad, pero... Se han buscado las mañas para fastidiar los festivales escolares siempre. En el 2 técnicamente vas a un festival escolar. Pero no el de tu instituto, así que no cuenta. Senpai, ¿estás libre hoy? Ah... Tengo que entregar un pez, pero luego supongo que sí. Pasarás el día con Kanji y me ha venido por la izquierda. Esto es relativamente importante. Ya te digo luego. Bueno, si no estás... Cuando no estés ocupado, supongo. ¿Qué vas a hacer después de clase? Pues no lo sé, pero casi todos los de mi equipo estarán pidiendo enlace social. Y tengo que comprobar si Yosuke, que es una duda que me queda, y no estoy seguro. Oh, clases, claro. Exámenes mañana, más preguntas estúpidas. Bueno. Así que hay un profesor que ha intentado poner un problema en el test. ¿Qué tiene que ver con el tamaño, con las medidas de las estudiantes? Las medidas de pecho, cintura y caderas. O sea que bien. No voy a decir quién, pero no está eso mal. Quiero decir, ¿quién le importan las medidas de las estudiantes? ¿No sería mucho más interesante saber las mías, eh? Pero los... Tío, los hombres de mediana edad son tan pervertidos. Puedo sentir, sentirles mirándome en la oficina del facultativo. Ja, ja. Por cierto, hablando de hombres de mediana edad. Hay un pequeño pez llamado Oji-san. No es un nombre mono, pues ni idea, porque no tengo ni idea de japonés. Así que si significa algo... Oji-san, que es chico joven o algo así. Una lástima que no haya ningún pez llamado Ova-san. ¿Eso qué es? ¿Hombre mayor o alguna historia rara? Creo que significa algo de eso. No estoy 100% seguro. De hecho, probablemente esté 100% equivocado. Pero da igual. Supongo que no importa cómo de viejos sean. Las mujeres todavía son mujeres. Oh, Anime-kun. ¿Estabas escuchando lo que estabas... Lo que estabas diciendo por mi propio bien? No, intento bloquear todas las lecciones que me dais aquí. Por el bien de mi salud mental. ¿De qué clase de pez estaba hablando ahora mismo, Oji-san? O Ni-san. Fabuloso. Has dado la respuesta y crees que es correcta. Estoy contenta de que me estuvieras escuchando. En realidad se llama Pez Cabra. Pero comúnmente se le llama Oji-san. Se le llama así porque sus... Las bigotes parecen como los de un hombre de mediana edad. ¿Así? Bueno, lo que sea. Esto lo pondremos en el examen mañana. Así que es fantástico. Has dado la respuesta correcta. Mi conocimiento ha disminuido otra vez más. Preguntas por qué sí. Las claves han terminado por hoy. Ya que no tienes ninguna pista, deberías esperar que el criminal actúe. Y Chie querrá hacer un estudio de grupo. Lo que pasa es que ya no me interesa. Ojalá los examen desaparecieran de la faz de la tierra. Ah, Anime Kun estás libre hoy. Me podías tutorizar. Yosuke supongo que también querrá ser tutorizado. Eh, Anime, tío. Esa es otra vez ese asqueroso época del año, eh. ¿Van a estudiar? ¿Por qué no estudiamos juntos? Porque sois más listos que todos vosotros. Y tengo que guardar de forma aleatoria. Pero... Kanji quería quedar conmigo y no parece que para estudiar. Quería hacer sus propias animes polleces. La tía de la frente no está disponible. Voy a entregar el pez primero y luego supongo que decidimos. Y punto, pelota. Te preguntas cómo irá el pescador. Pues a eso mismo iba. Estamos en ello. Yukiko, enlace social de verdad. Y tú deberías subir, ¿verdad? Sí, tú subes. Pues Yukiko es otra opción. Eh, hey, misiones. Oye, tengo... Soy listo ya. Tal vez pueda empezar el enlace social tuyo. Espérate, ahora lo veo. No, me pedía... No sé que me pedía expresión o conocimiento. Una de esas dos. Bueno. Esta es la buena. Es hora de... De hacerlo o callarse. He hecho una... Promesa con mi padre. He hecho un trato con mi padre. Si puedo... Superar todas mis clases con un 80% mejor. Eso es bastante. Puedo hacer arte otra vez. Solo tengo que hacer estudiar como si no hubiera un mañana. Aunque... Nunca consigo más que la media de clase. Buena suerte. Gracias, ahora lo mejor que pueda. Ah, se me acaba... Me acabo de acordar. ¿Te importaría ayudarme con algo? Si puedo ir a entregarle al pescador el pez, sí. Una de las cosas que no tengo suficientes materiales... Para esta pieza de arte que estoy intentando hacer. Si te preocupas por el arte lo primero, el examen lo vas a suspender. Guay. ¿Podrías... ¿Sabrías dónde podrías encontrar... Una... ¿Engranaje? ¿De alta velocidad? ¿Senpai? No tengo ni idea, pero supongo que sí. Ah, sí. En el... Cosa científica de Naoto. Vale. En logos y eso. Es... Misiones para las... Para las mazmorras y eso. La historia de siempre. Lo cual me recuerda que voy a echarme una vuelta al... Al edificio este porque puede que haya nuevas misiones por aquí. No vaya a ser. Porque las misiones me las empiezan a dar otra vez ya. Pero bueno, luego hay festivales con la... Así que no pasa nada. ¿Será posible qué mesa quieres ahora o qué quieres ahora? Ah, es como una zona de guerra en esos... En las pistas. El pelo se me... Desmorona. No sé si se me emborrona. Joder. Eh... Como sea. Tengo callos en las manos. No puedo aguantarlo más. Ya es otoño, así que... ¿Por qué me está ahí quemando con el sol? Apesta. Eh... ¿Dónde voy a conseguir algo como eso? ¿Conseguir qué? Mi padre... Ha estado bastante deprimido desde que cerraron... Su tienda de modelos de plástico. Anda, ¿tu padre era el que me dio el modelo? Me preguntaba... ¿Qué podría hacer? Tal vez podría... Reunir a todos los regulares que solían ir ahí. Pero... Dijeron que... No irían a verle si no les daba... Chapas. Iba a darles... Algunas de Shiroku, pero no les gustan esas. No sé dónde más mirar. Esta misión no recuerdo haberla hecho. ¿En serio? Por favor. Está bien. Los críos decían que querían una prueba de pasión. No sé si las tendré. Hay tres críos en total, así que supongo que necesito tres medallas de esas pruebas de pasión. Lo siento mucho, pero te lo dejaré a ti, por supuesto. Habrá a... Por asegurarnos. En una base hay que encontrarlos, ¿verdad? Fantástico. Pues eso. Hay que ir a la de Naoto otra vez. Vámonos ahora sí. En el tercer piso no hay misiones nunca que yo recuerde. Nunca, nunca. Y ahora seguro que habrá, pero me da igual. Vamos a entregar el pez. Vamos a echar un voltio para comprobar el resto de gente que pueda o puede no haber. Pero el nivel 10 del zorro está completado. Cualquier día de lluvia lo entregamos. Oh, la chiquilla, la gemela, quiere algo también. Ya, te enseñé... Te enseñé de todo lo que sé. Demasiado tarde, ya lo tengo. Ah, ¿eso es cierto? Oh, Dios. Es... Es... Era una sorpresa. Vi a mi mujer muerta por un momento ahí. Pero eso es, es el guardián del mar. Nunca pude cazarla en todos mis años. Joven, bien hecho. Nunca pensé que lo vería con mis propios ojos. Estoy contento de haber vivido hasta esta edad. Y ahora se cae muerto. Ya no tengo ninguna lamentación. Ya no me arrepiento de nada. Tal vez sea tiempo de que me reúna con mi querida mujer. No, todavía no ha terminado. He encendido la pasión del pescador en ti. Puedo hacer lo mismo por otros críos también. No me importaría. Si hago un poco más de trabajo antes de que me vaya de este reino mortal. ¿Verdad, cariño? No. Será demasiado tiempo. Eh, que sí. Has hecho el deseo de la Ema. Ahora deberías ir a ver al zorrete. Pero antes, gemela loca. ¿Qué estás haciendo? Los policías me dijeron que tendría que irme a casa pronto. Si es que no hacen más que estar aquí. Pero no quiero. No quiero ayudar con el empacado de las cosas. Con... ¿Os mudabais? Me gusta este río demasiado. ¿Por qué tengo que desplazarme? Hola otra vez. ¿Cómo que hola otra vez? Si me llevas hablando un rato. Eh, no quiero molestarte. Pero hay algo que quiero que hagas. ¿Estás libre? Supongo. Nos vamos a desplazar pronto. Así que me he decidido. Voy a... Dejar de ser exactamente como mi hermana. Creo que cambiar mi apariencia sería un buen primer paso. Así que creo que voy a empezar a llevar una... Cinta en el pelo. Una mona sería... Lo mejor. ¿Dónde puedes encontrar una movida rara para mí? Es algo que tienes que encontrar. Algo que nadie más tenga, ¿verdad? ¿Dónde crees que puedes encontrar una? Supongo que en alguna mazmorra. Pero déjamelo claro. Sí. Tiene que haber mujeres hermosas en cosas de Naoto. Guay. Pues... Supongo que voy a dar de comer al gato. Hace mucho que no le he ido a comer. Se me había olvidado. Gato. Miau, miau. Toma. Menos mal que no es el guardián. Porque el guardián no te lo pienso dar. Por cierto. Parece que... Es... Te tiene mucho afecto. Especialmente a la comida que le traes. Deberías darle de comer otra vez. Antes de nada. El guardián del mar... ¿Qué hace? Literalmente lo mismo que el guardián normal. Todo el SP... De un aliado. Podría ser para todo el grupo. Si hay ahí para comer todos. Pero bueno. Toma. Mientras no te dé ningún guardián... Te voy a seguir dando de comer. Algún día terminaré tu misión. Pero es que es ridículo. No termina nunca jamás. Amber Seema a todos los que quieras. ¡Por Dios! Hínchate de una vez. Una trucha. Han vuelto las truchas. Te gustaban las truchas, ¿verdad? Será hijo de perra, ¿no? El guardián es mío. Pienso hacer un festín o algo. Nada. El gato es un pozo sin fondo. Vamos a echar una vuelta por Junés y por el distrito central. Supongo que a lo mejor tengo que coger semillas que me quedan a más que una. Ah. Tiene una frase del concierto que dimos. Obvio a los dos haciendo un show en el Teja el otro día. No sé a qué dos se refiere. No sé cuál es el otro. Ah. El hijo del dueño. Y los otros trabajadores ayudaron a limpiar después del concierto. Creo que se le olvidó esto después de que terminara y se cambiara sus ropas de trabajo. ¿Podrías dárselo? ¡Uh! Me da un traje para Yosuke. Bien. Cuento contigo el traje del trabajo de Junés. Tú dame semillas. Ah, tómate. Nunca pasan de moda. Aunque no necesito SP ya prácticamente. Pero da igual. El caso es que no hay nadie aquí. Vámonos al sitio central. Damos una vuelta. Pero tenemos a Yukiko y tenemos probablemente a Naoto. Y a Kanji, seguro. Ah. ¿Cómo va la... Chiquillo de los recados? Hey, te pregunté por tu cumpleaños antes, ¿verdad? Va a ser pronto, ¿verdad? Ah, sí, probablemente. ¿Cómo? ¿Qué quiero decir con probablemente? ¿No sabes tu propio cumpleaños? Ah, tienes razón. Debería saber eso. Bueno, no está siendo de mucha ayuda. Toma, disfruta. Feliz cumpleaños. Cuando quiera que sea. ¿Caramelos? ¿Me lo estás dando a mí? No es como si fuera nada importante. Solamente es un regalo de cumpleaños. Cómetelo de una vez. Ajá. Fantástico. Vamos a ver si hay libros. Ya, ¿por qué no? ¿Ahora a la venta? No quería ver eso. Quería ver los libros. Parece que han llegado nuevos libros. Adiós al hombre. Despedida al hombre. Trasciende la masculinidad con un nuevo destino. Deberías comprarlo, por supuesto. ¿Sabes que sí? ¿Solamente uno? ¿No dos? A veces traen dos. Bueno, da igual. Marí ahora sí que va a subir de nivel. Seguro, 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 seguro. Marita sea. Así que Marí también es otra opción. ¿Refrescos ya compré? Sí. Así que nueva opción Marí también. Y... El viejo tiene misión. Y debo cazar bichos. Aunque tal vez esta noche. ¿Qué? Bueno. Tenías que... ¿Por qué tenías que interrumpirme? Debería ser... Obvio que estaba inmerso en mis pensamientos. Solamente estaba dando un pequeño paseo... Por el camino de la memoria. Todos mis amigos de hace años. Todos dejaron este pueblo uno por uno. Ya no puedo contar con ellos. Chico. ¿Necesitas atesorar a esos amigos tuyos que todavía tienes? Parece que va a continuar hablando. ¿Qué vas a hacer? ¿Escuchar educadamente o simplemente andar hacia otro lado? Vernos por ahí. Pasar del abuelo e irnos. ¿Naoto aún no? ¿Pide diligencia? ¿Pide inteligencia o diligencia? ¿Qué pide? Da igual. Ahora lo comprobaré. Supongamos que en Naoto voy a poder porque tiene un requerimiento de stat que creo que tengo. Y ya está. ¿Escuchamos al viejo o pasamos de él? Como de la mierder. Escuchemos al viejo. Gente. Son cosas aterradoras, ¿verdad? Una vez que encuentran algo que les gusta, siguen pidiéndolo. Estoy bastante impresionado por tu amabilidad, chico. Creo que te entiendo, pero quiero ir a la mejor sauna jamás creada. Creo que puedo hacerlo también si tuviera carbón fino. Joven. Jovenzuelo. ¿Me traerías alguno? Sí, estará en el como se llame. ¿En serio? ¿Está bien? ¿No estás ocupado con la escuela y todas esas cosas? No, en realidad paso bastante. Ya soy listo. Ah, no, no importa. Además, mis profesores están todos locos. Gracias, chicos. Estoy esperándolo con ansia. Supongo que me dejaré los bichos para por la noche. Pillo mejores. Y nada más. Vale, ahora sí. Bueno, habrá que ir a donde Naoto. Siempre hay que ir a donde Naoto. ¿Es donde Naoto? Sí, en un lugar secreto guay. Vale. Naoto pide inteligencia y coraje, pero ¿por qué hay que tener coraje? No lo sé, pero vamos a... Luego lo comprobaremos. Lo importante es que hacemos los trajes luego. No hay presa. La siguiente mazmorra todavía no nos han avisado de que vaya a salir, así que que le den. ¿Con quién quedamos? Con... Con... Mari, Kanji, Naoto probablemente, Yukiko. No sé si me salto a alguien. Recordadlo a vosotros a mí me da pereza. Dejadme mis cuartos que están muy bien donde están. Hablando de todo un poco, ¿qué nivel tiene...? Naoto, 55. Bien. Vamos adelantado de nivel. Por algún motivo Kanji tiene más nivel que nosotros, se ha desgraciado. Y los críos. Creo que los críos son viernes. Efectivamente, viernes, sábado y lunes. Creo que hay más Maris. Mari, vamos a hacer anime, pues ya es varias. Con Mari mola más quedar cuando la gente no está para quedar, porque como hay reuniones grandes, sube el enlace con casi todos. Oh, estás aquí. Vamos a algún sitio. Me estás ayudando. ¿Recuerdas? Le prometiste a Mari que le ayudarías a recuperar sus recuerdos. Ya que tienes una persona impronunciable, tu relación podría ser más mejor. Pasas la tarde con Mari. Vamos por ahí. Sí, vamos. Quiero darme prisa y recordar. Apresurarme y recordar. Parece que Mari no puede esperar. Decides llevar a Mari a algún sitio para que se calme. ¿Y esto es lo extraño? Me parece que su enlace social... Aquí, precisamente, justo no va a aparecer nadie más. Y sin embargo, ¿qué requerimiento? Aunque... No sé si es requerimiento o no, pero creo que sí. Tener a Naoto ya en el equipo. Aunque creo que Naoto no va a aparecer en nada de esto. Puede que recuerde mal, de todas formas. En el río. Mari prácticamente te ha arrastrado aquí. Así que sobre mis recuerdos. ¿Qué piensas que podría hacer? ¿Hay alguna pista? No lo sé. Primero, medita. Tengo que entrar a la sala terciopelo. Seguro que hay algún otro poema ridículo esperándome. Va, luego. ¿Hay alguna pista? No lo sé. O medita. Primero, medita. Y estoy seguro que no va a valer para absolutamente nada. Pero vale. ¿Me he de editar? Es un trabalenguas. ¿Cómo... ¿Cómo ayudaría eso? La única cosa que recuerdo es esto. Y al final me ha sacado un objeto que es como a elegir la primera opción. O sea, ¿qué más da? Mari te enseña la cosa esta del pelo otra vez. De bambú. Se ha cerrado el programa. Porque sí. Pero bueno. Fantástico. No recuerdo exactamente hasta dónde se habrá quedado la grabación, pero... Hemos elegido la tercera opción. Ha dado igual, nos ha sacado la cosa esta del pelo y ya está. Si recuerdas, te dije que... Tenía esto... No, espera. Sí, que tenía esto cuando... Por primera vez empecé a recordar. ¿Empezaste a recordar? Bueno, ¿qué más da? ¿Ayudar a esto no veo por qué no? Está hecho de bambú. ¿Se vende en alguna parte? Está hecho de bambú. ¿O se vende en alguna parte? Pregunta. Recuerda el bambú copón. ¿Se vende en alguna parte? No lo sé, tal vez podamos encontrar... Podríamos descubrir algo... Si sabemos de dónde viene. Pero no parece... No se parece a los que hay en Yunés. No... Tienen el aspecto este para nada. Marie parece muy interesada por una vez. Parece más viejo. ¿Sabes de alguna tienda que puedas vender cosas como esta? ¿Qué tienda por aquí puede tener... Cosas como esta? En Tatsumi Textile... En el... Testil de Tatsumi donde Kanji... En el Tofu de Mariyaku... Mar... Marukyu... Marukyu... Donde Rise... En lo del Tofu... O en Yunés... Donde literalmente nos ha dicho que no se parecen en nada. Tatsumi... En los textiles de Tatsumi... En el Tofu Marukyu... Mar... ¿Cómo se llame? Yunés... Donde el Tofu, efectivamente. Tatsumi Testiles. ¿Recuerdas que la tienda de... Que la familia de Kanji tiene una tienda de textiles? Puede que sepan algo sobre la... Joder, ¿com qué es? Es la... Como una pinza del pelo, pero no es una pinza. Es una... Como una peineta, prácticamente. O algo así. Puede que sepan algo. Le hablas a Marí de la tienda de Tatsumi. Testiles. Este... Los textiles. El sitio de ese viejo... Es... Un poco... Es bastante sorprendente. Vamos, al sitio comercial, ¿verdad? Pues si no hay nada más que una calle en este pueblo, casi. Una peineta, prácticamente. Aunque es como raro. Decides... Ir a... Los textiles... De la tienda textil de Tatsumi con Marí. ¿Deseado central? En la tienda de Kanji. ¡Ey! ¡Bienvenido! ¡Oh, Senpai! ¡Oh, Senpai! ¡Qué coincidencia! ¡Oh! ¿Marichan está contigo también? ¡Eh! Espera, no me digas que estéis los dos en una cita. No es... Nada de eso. Tenemos... Cosas que hacer aquí. O por supuesto que es una cita. No es nada por el estilo. Tenemos negocios aquí que hacer. Tenemos cosas que encargarnos. O por supuesto que es una cita. Y... Sigue siendo raro que haya un cartel con la tía esa. De la primera de... Todas las veces que entramos en la televisión. La novia de... La novia de... O sea, la mujer del tío que tenía un amante que apareció muerta la reportera. Sigue siendo raro. Sea lo que sea lo que anuncien, ¿no habrá pasado ya? ¡Por supuesto que es una cita! ¿Una cita? ¿Qué se supone que significa? Estamos aquí solamente por negocios. Ah, no me asustes así. Hey, Kanji Senpai, tiene que hablar... Necesito hablar contigo. Ah, ¿qué pasa? ¿Sabes qué es esto? Dime lo que quiera que sepas. Cualquier cosa. Esta cosa... Es una pineta. Una bastante vieja. Si es una pineta, no parece que sea muy fácil usarla con esa forma. Que no podemos ver porque se ven nada más que píxeles. Pero bueno. Así que, ¿qué queréis de mi parte? ¿Necesitáis que... Que averigüe de dónde ha venido esto? ¿Puedes? O cualquier cosa ayudará. ¿Podrías averiguar algo de esto? Eh, no sé nada, pero... ¡Ey! ¡Mamá! ¡Ven aquí! ¡Ey! Oh, sí, la madre de Kanji podría saber algo al respecto. Ya te he oído, ya te he oído, ya te he oído, no grites tan fuerte. Oh, hola. No os había visto en una temporada. ¿Es esta chica otra de las amigas de Kanji? Eh, quería saber sobre esta pineta. ¿Sabes algo, mamá? Una pineta, déjame ver. Ah, es... Muy vieja. Lo siento, no tengo nada como esto. Eh, ¿podrías decirme cualquier cosa sobre ello o cualquier cosa en absoluto? Nunca he visto una pineta con esta forma. No creo que se pudiera usar para el uso diario. Podrías tener mejor suerte preguntando en un museo o en una galería que en una tienda de ropa. ¿Museo? Ah, ¿es tan rara? Bueno, no sé si es rara, pero definitivamente es algo que... Se vendería por ahí. Definitivamente no es algo que se vendería por aquí. Vale, aunque en un museo tampoco, pero... Eh, si no se vende, entonces ¿cómo es que alguien tiene una? Venga, mujer, ayúdanos aquí. No hables a tu madre así. Eh, siento no poder haber sido de ninguna ayuda, pero... Realmente nunca he visto nada como esto. ¿Por qué tengo esto? ¿Podría que alguien me lo hubiera dado como regalo? Ah, no estoy tan segura al respecto. Las pinetas no son muy buenos regalos. Creo que esto ya lo dijo alguien en algún momento. La palabra para peineta, cusi, tiene el sonido de las palabras de dolor, cu y muerte, sí. O sea que guay. La peineta es maligna. Es una vieja creencia que las pinetas tienen el poder de... Separar a la gente, de causar separación. Pero no sé si los críos de hoy en día les importan esas cosas. Ah, no sabía eso. Pero ahora que lo piensas, tiene esas palabras en él. Eh, ¿estás Tatsumi-san? ¿Puedo hablar contigo? Voy, solo un momento, por favor. Kanji, por favor. Eh, ve a ver a nuestros invitados. Eh... Necesito... Por favor, tiene a nuestros invitados. Necesito hablar con un cliente. Por favor. Estar como en casa. El caso es que la peineta es el diablo. Y eso es bueno. Dolor y muerte, ¿eh? Eh, supongo que no le regalaría a nadie eso. Dijo separación. No sabía que las peinetas actualmente traían mala suerte. Separación. Ah. Marichan, ¿estás bien? ¿Te duele la cabeza? Wow, ¿estás bien? Siéntate en el culo. Siéntate en el culo. Y descansa un poco. Mari pone muecas raras. ¿Recuerdas algo o te duele el estómago? ¿Recuerdas algo o es que te duele el estómago? Pensaba que esta escena la habíamos visto ya, si os soy sincero, porque... Que yo recuerde, Naoto. Aquí no aparece para absolutamente nada. Sin embargo, Mari ya me dijo que quería subir de nivel y fue literalmente mentira la última vez. Por eso pensaba que me hacía falta Naoto y suponía que me iba a hacer falta, pero... No aparece ni de por asomo. ¿Te duele el estómago? No, no es eso. Pero hay algo. Ah, se ha ido, no puedo recordar. Algo me vino a la cabeza. Algo como si estuviera intentando recordarlo. Mari parece perpleja. Ah, ¿no puedes recordarlo? No... ¿Recuerdas nada sobre esa peineta? Ey, espera un segundo, ¿no es tuya? No te preocupes, es mi problema. Ese es mi problema. No es una peineta normal, ¿eh? ¿Qué es lo que dijo? ¿Un museo? ¿Una galería? Efectivamente. Tal vez recuerde algo si voy a una de esas. Buena suerte buscándolas. Tu ayuda también. Sientes que Mari confía en ti, tu relación ha crecido, etc. Nivel 6. Fantástico, como Nanako. Así que hay que subir a las clases sociales. Estoy cansada, me voy a ir a casa hoy, pero continuamos esto más tarde. Y tenemos que hablar con Naoto, en serio. Hay que empezar su enlace social. No recuerdo si había algún evento especial de estos que empieza en algún punto de la historia o puedo simplemente forzarlo. ¿Qué pasa con ella? Mari-chan es un poco misteriosa. Un poco, dicen. Senpai, Mari-chan se está yendo post-core. Si tiene la puerta espacial al lado. Después de agradecerle a Kanji Arise, escolta a Samari de vuelta a la sala terciopelo. Nivel 6 está baja, pero bueno, no hay super mega prisa ahora mismo. No.